Para ser un hombre de respeto Hay que saber ganar y perder Mi caballo me ha dado buen puesto Yo también tengo con qué querer De la misa sonora provengo La humildad de sombrero a los pies Servicios y carreras estelares Ya ganamos de ver de saber Jugamos todo el valle de Guaymas Hermosillo y ciudad obregón Más que una cuadra somos familia Y mal de nuestro corredor Varias cartas fuerte y a la orden Por si quiere apostar mi señor Las patas de todos mis caballos Me respaldan en cualquier ocasión Somos varios socios muy unidos Hombres de gran respeto y valor Somos de la cuadra los parientes Y al chingazo pariente yo estoy El apoyo y pueblo y familia El respeto y las gracias a Dios Eso no se olvida aquí en la vida Ya verán que tengo la razón Yo le doy mi respeto a cualquiera No me fijo en las patas jamás Por nombre llevo Yesi García Soy amigo y hombre muy cabal En la misa sonora me encuentro Voy pegado al pueblo de Guaymas Los hipódromos y los carriles Apesto a mis caballos Ganando A ver Wario igal는데 No Мне hagas mucho No me gustaba No me gustaba Lo que? No me gustaba ¿Por qué? information ¿Por qué? del center Y Y ¡Qué guay! ¡Puro modelo! ¡Puro modelo! Se arrancaron los caballos ahí en el taste del fredo Un hombre estaba apostando varias vacas de dinero De papel americano, decía lo pierdo, lo gano Contra amigos nunca pierdo Es para el tigre una mancha, para eso de los volados Era bien visto en la cancha, apostador legendario Pa' que nivele en la lancha, a todos daba revancha Para manarse los gallos